Hola Dios te bendiga, bienvenido a este tutorial. En esta oportunidad nos vamos a estar aprendiendo tres patrones para acompañar durante la oración, prédica o ministración. Te voy a estar explicando estos patrones de una manera básica para que te sea fácil tocarlos. Envío un saludo muy especial a mi amigo Octavio Peñalosa hasta Venezuela quien escribió Dios me la bendiga hermana, gracias por esas enseñanzas. Estoy aprendiendo con usted porque enseña paso a paso. Gracias Dios me la bendiga grandemente. Muchísimas gracias Octavio, me llena de gozo saber que estás aprendiendo con estos tutoriales. Que Dios te bendiga y un saludo hasta Venezuela. Muy bien, recuerden que si quieres ver más tutoriales como este, dale like a estos videos, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para que te enteres cada vez que yo suba un nuevo video. Muy bien, el primer patrón que nos vamos a estar aprendiendo para tocar durante oración, ministración o prédica es el siguiente. Muy bien, y ahí no podemos estar una y otra vez. Es muy sencillo, lo que estamos haciendo en la mano derecha tocamos las teclas de Si, Do y Sol. y eso lo volvemos a repetir, ok? Eso es lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo en la mano derecha. Si, Do y Sol. Y en la mano izquierda vamos a ir cambiando los bajos. Primero vamos a hacer Do y Sol al mismo tiempo. Luego vamos a tocar La y Mi al mismo tiempo. Después, Fa y Do al mismo tiempo. Y finalmente, Sol y Re al mismo tiempo. Entonces, vamos a comenzar tocando primero el bajo de Do y Sol al mismo tiempo. Y luego comenzamos con la figura en la mano derecha. Así. Luego cambiamos rápidamente al bajo de La y Mi y seguimos con la figura en la mano derecha. Después cambiamos al bajo de Fa y Do y hacemos la figura en la mano derecha. Y finalmente cambiamos al bajo de Sol y Re en la mano izquierda. Y la figura en la mano derecha. En cada bajo la figura de la mano derecha la vamos a hacer dos veces. Por ejemplo, empezamos con Do y Sol. Y en la mano derecha hacemos así. Si, Do, Sol. Si, Do, Sol. Ahora cambiamos a La y Mi en la mano izquierda. Y en la mano derecha. Si, Do, Sol. Si, Do, Sol. Cambiamos a Fa y Do. Si, Do, Sol. Si, Do, Sol. Cambiamos a Sol y Re. Si, Do, Sol. Si, Do, Sol. Ok. Entonces queda así. Después de que hacemos la figura en la mano derecha, el cambio al siguiente bajo tiene que ser un poco rápido. En la mano derecha, el cambio al siguiente bajo tiene que ser un poco rápido. El cambio al siguiente bajo tiene que ser un poco rápido. El cambio al siguiente bajo tiene que ser un poco rápido. Y tu levantando la velocidad, si lo quieres más lento. Y tu tocas más lento la figura de la mano derecha. Muy bien, ese es el primer patrón. El segundo es casi el mismo, solo que es al revés. No vamos a tocar Si, Do, Sol, sino Sol, Do, Si. Ok. Es al revés. Sol, Do, Si. Eso lo repetimos. Sol, Do, Si. Sol, Do, Si. Ok. Entonces, en la mano izquierda vamos a ir haciendo los mismos bajos. Empezamos con Do. Sol, Do, Si. Sol, Do, Si. Sol, Do, Si. Sol, Do, Si. Ok. Los mismos bajos. El mismo orden. Todo igual. La manera de tocar los bajos igual solamente es el orden de las teclas de la mano derecha que es Sol, Do, Si. Sol, Do, Si. Sol, Do, Si. Igual dos veces la figura en cada bajo. Entonces, empezamos con Do. Sol, Do, Si. Sol, Do, Si. Ahora cambiamos a La. Sol, Do, Si. Sol, Do, Si. Cambiamos a Fa. Sol, Do, Si. Sol, Do, Si. Cambiamos a Sol. Sol, Do, Do, Si. Estos patrones los puedes ir mezclando si tú deseas. Para que no se oiga tan monótono. El tercer patrón es parecido a estos que hemos venido viendo. Lleva una pequeña variación y va así. En vez de tocar la segunda vez Sol, vamos a tocar Si, Do, Mi. Ok. O sea, te lo explico despacio. Primero vamos a tocar Si, Do, Sol, normal como lo habíamos venido haciendo una vez. Pero la segunda vez ya no vamos a hacer Si, Do, Sol, sino que vamos a hacer Si, Do, Mi. Ok. Entonces vamos a tocar Si, Do, Sol y después Si, Do, Mi. Después igual Si, Do, Sol, Si, Do, Mi. Ok. Entonces en la mano izquierda mismo orden en los bajos sería así. Si, Do, Sol, Si, Do, Mi. Ahora cambiamos el bajo. Si, Do, Sol, Si, Do, Mi. Cambiamos el bajo. Si, Do, Sol, Si, Do, Mi. En cada bajo vamos a hacer una vez Si, Do, Sol y la otra vez Si, Do, Mi. Cambiamos el bajo. Si, Do, Sol, Si, Do, Mi. Cambiamos el bajo. Ok. Entonces lo voy a tocar despacio. Si, Do, Sol, Si, Do, Mi. Cambiamos el bajo. Si, Do, Sol, Si, Do, Mi. Cambiamos el bajo. Si, Do, Sol, Si, Do, Mi. Cambiamos el bajo. Mi. Entonces quedaría así. Y estos tres patrones tú los puedes ir mezclando. Un tiempo te puedes estar en el primero, otro tiempo en el segundo y otro tiempo en el tercero. Luego puedes hacer una pequeña pausa. Luego con el tercero. Puedes estar un buen tiempo en cada uno y luego ir cambiando. También tengo otros patrones en este canal que están en esta misma tonalidad de Do y estoy segura que los puedes unir. Aquí te voy a dejar el link por si quieres ir a verlos. Entonces, por ejemplo, hay un patrón en ese otro video que es más o menos así. Y tú lo puedes unir igual con este. ¿Por qué lo puedes unir? Porque lo vas a hacer lento ese cambio. Entonces, venimos de aquí, por ejemplo, este que acabamos de ver. En este otro video. Entonces, nos vamos a hacer, porque permita ser último, este que es una tonalidad de Do y estoy segura. Y una tonalidad. En este que te rappelle. servirte y unirlos todos porque están en do mayor. Muy bien, muchas gracias a todos los patrocinadores de estos videos ya que ellos hacen posible estos tutoriales. Recuerda que tú también puedes ser un patrocinador de este ministerio con tan solo aportar 3 dólares al mes por medio de Patreon. Aquí te voy a estar dejando el link por si estás interesado. Y si este video ha sido una bendición a tu vida, recuerda darle like, compartirlo comentar y también recuerda visitar los otros tutoriales que tengo en este canal que estoy segura serán de bendición a tu vida. Dios te bendiga y hasta el próximo tutorial.